Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos al Braserillo, tiempo de tertulia, tiempo de hablar de temas de actualidad, de conocer cuál es sobre todo la opinión de nuestros contertulios sobre temas candentes, temas que están en el Braserillo, nunca mejor dicho que en estos tiempos, que tenemos lluvia, frío por las noches, algo menos frío a mediodía, pero que estamos viviendo una primavera de verdad. Nos quejábamos del invierno, nos quejábamos de que no llegaban o no coincidían las temperaturas con la estación cuando era invierno. Bueno, pues ahora estamos en primavera y está coincidiendo. Algo es algo. Dijo un calvo, ¿no? Como diría aquel. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a hablarles de temas. Temas actuales de Castilla-La Mancha y temas actuales de España. ¿Quién lo iba a sospechar? Es decir, ya es que esto de las manos, vamos a tener que decir, salva usted las manos porque manos limpias o Ausbank, que parecían que eran, o por lo menos fardaban de ser los más patriotas de España y más que nadie en el mundo mundial, bueno, pues han resultado ser, digamos, no como todos, peores que muchos. Es decir, denunciados o gente que denunciaba a personas que, al parecer, no tenían las manos limpias y que, bueno, pues ellos están acusados de presunta extorsión y de banda criminal, nada menos. Los líderes que están en cárcel incondicional, es decir, en presión incondicional, se lo ha decretado el juez hasta que empiece el juicio. Un tema que nos lleva a hablar de, una vez más, algo que está muy de moda en España, o por lo menos es lo que cada vez hablamos, casos de supuestas corrupciones o casos en los que llevan incluso a un ministro a dimitir, a abandonar todo absolutamente del Partido Popular, que es un ejemplo a seguir, por otra parte, y que simplemente porque salió en unas cuentas de Panamá y no dijo la verdad. En el momento en el que le preguntaron, no sabemos si tenía un lío mental o es que realmente no sabía de lo que le preguntaban o de lo que hablaba. El caso es que el ministro Soria ha presentado la dimisión en la última semana, como todos ustedes saben de todo, y cuando digo de todo es de todo, es decir, del presidente del PP en Canarias, del acta de diputado y de ministro en funciones. Algo que podrían aprender, al menos, o copiar, al menos muchos políticos cuando simplemente se les pone en tela de juicio, aunque luego sean inocentes, bueno, pues mire usted, pero es que la mujer del César no solo debe serlo, debe parecerlo. El alcalde de Granada, también del Partido Popular, pero podemos hablar también, por ejemplo, de un responsable de Ciudadanos, que también ha tenido que dimitir por salir en los papeles de Panamá. Tenemos que seguir hablando de varios temas de corrupciones. Podríamos estarnos eternamente hablando de temas de corrupciones que aceptan o afectan, o supuestas corrupciones que afectan a todos los partidos. No para el voteo. A nivel política nacional, ya saben ustedes cómo están las cosas. Pachi López hoy ha convocado ya a la Diputación Permanente del Congreso, que eso viene a ser más o menos como que vamos a elecciones. Es decir, justo cuando antes de lo previo de disolver las Cortes, se crea esa Diputación Permanente para que en funciones esté en el Parlamento, en las Cortes Generales. Bueno, pues Pachi López ha empezado ya a convocar para que cada grupo político nos diga cuál va a ser ese representante o diga cuál va a ser de esa Diputación Permanente. Con lo cual, entre la votación que hizo a sus bases Podemos y la situación que ahora mismo se palpa, parece inminente que va a haber próximas elecciones en el mes de junio, elecciones generales. En nuestra tierra, en Castilla-La Mancha, la Junta de Comunidades dice que convoca plazas para maestros, pero los sindicatos dicen que son pocas. Bueno, vamos a ver. Es decir, resulta que con el anterior gobierno se habían hecho recortes. Ahora viene el nuevo gobierno y dice vamos a ampliar las plazas. Y ahora llegan los sindicatos y dicen es poco. Bueno, será un primer paso, ¿no? Digo yo. Bueno, pues vamos a hablar también de ello. Y saben ustedes que el próximo sábado se celebra el 400 centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, este sábado. Una fecha en la cual en Castilla-La Mancha también se ha querido celebrar un programa de actividades del Cervantes que algunos califican de que ha llegado tarde mal y nunca, o poco, y que en definitiva parece ser que vamos a dejar pasar en nuestra comunidad autónoma una fecha que deberíamos aprovechar más, al igual que hacen otras comunidades autónomas. En cualquier caso hay actos, hay actividades que se pueden también disfrutar sobre este aspecto. Para hablar de todo ello contamos esta noche con Antonio González Jerez, director de ABC en Castilla-La Mancha. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. Carolina Agudo, del Partido Popular. Buenas noches. Buenas noches, gracias. También está con nosotros Miguel Millán, de Ciudadanos. Buenas noches. Hola, buenas noches. María Díaz, de Podemos. Buenas noches. Muy buenas noches. También está con nosotros del Partido Socialista, David Gómez. Buenas noches, Chema. Buenas noches, bienvenido. Y de Ganemos, Toledo, Fernando Amo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Antonio, como responsable de un medio de comunicación, oye, ¿cómo lo pasáis de bien? En los medios de comunicaciones inscritos, no solo en las televisiones. Cualquiera que te diga que somos unos sádicos. No, sádicos no. Pero la verdad es que la ABC ha sacado bastante información en principio sobre manos limpias. Sí, fíjate que desde prácticamente una semana el asunto principal que debe ocuparnos en este país, que es conformar un gobierno que ya ha pasado más de tres meses, pues ha pasado prácticamente a un segundo plano, porque desgraciadamente has repetido tú antes el rosario de casos, el papel de Panamá, Mario Conde, que te había olvidado. El alcalde de Granada, Manolimpia, Soria, es decir, que efectivamente yo no sé si el ciudadano ni si es capaz de asimilar todo esto. O sea, ¿cómo es capaz de absorber esta cuestión? Por un lado yo creo que, hombre, es malo, es malo que se produzca y es malo al mismo tiempo que se produzca de esta forma, porque yo creo que al final el ciudadano es como el que le vacunan, ya ni siente ni padece. Yo creo que todo esto es muy peligroso y no somos capaces de asimilar si una cosa es muy grave, si es medio pensionista, en fin, relativizamos un poco la gravedad de las cosas, que tomadas un caso de esto solamente en una época más o menos normal, de información, en fin, sosegada, pues sería un escándalo. Pero es que ya con todo este todo un revoluto ya perdemos esa percepción de lo que es grave. Y no todo es grave, pero insisto que muchas veces los casos se van solapando unos a otros y pierden totalmente efectividad. Y es como una especie de tiempo muerto que hemos pasado los últimos siete días, realmente importante, que sabemos quién nos gobierna este país, que yo creo que no es una cuestión menor ni mucho menos. Pero bueno, esperemos que después de esta sobredosis de casos de corrupción, pues volvamos, como bien has dicho, al tema principal. Todo apunta a una nueva selección, pero siempre somos prudentes, es decir, hasta el último minuto hay que aguardar, hasta el rabo todo es toro, ¿no? Pero sí es cierto que por las consultas de Podemos, las condiciones que se ponen unos partidos y otros, no cabe esperar otra cosa que unas nuevas elecciones, pero esperaremos. Decía el otro día, he escuchado un comentario, un comentario que me hizo mucha gracia, una persona que decía, bueno, dice, si es que en España hemos choriceado todos, dice, lo que más me cabrea es que yo no me acuerdo en qué choriceado ni dónde tengo el dinero. Pues yo creo que prácticamente ya es la conclusión la que uno saca, ¿no, Carolina? Es decir, o sea, visto lo visto, ¿quién se libra en este país? O sea, vamos a tener que llegar a lo de la Biblia, ¿no? Que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Sí, lamentablemente muchas veces nos acusan en la calle a los políticos que los corruptos somos los partidos políticos, y estamos viendo que no es así, que la corrupción no es de partidos, sino de personas. Hemos visto personas que pertenecen a partidos políticos acusados de corrupción, pero vamos más allá, estamos encontrando la corrupción en todas las esferas de la sociedad, lo encontramos en empresas, ahora en asociaciones, y yo creo que viene a corroborar exactamente eso, que los partidos no son corruptos, sino que son las personas. Y si se puede sacar algo positivo de conocer todas estas presuntas tramas de corrupción, es que afortunadamente en nuestro Estado de Derecho la justicia está funcionando, y por supuesto las investigaciones policiales están funcionando, y yo creo que eso es lo más importante, que aquí no hay distinción entre ciudadano de a pie o político, y menos si es un empresario o es el dirigente de una asociación, y creo que eso es lo que tenemos que sacar en valor, y sacar también, o poner también en valor, que actualmente todavía bajo el gobierno de un partido, aunque esté en funciones, el gobierno del Partido Popular, pues se sigue luchando contra la corrupción, se sigue persiguiendo la corrupción, venga de donde venga, como repito, y creo que no ha habido pasividad en ese asunto, ni ahora en funciones, ni durante los últimos cuatro años, y desde un gobierno del Partido Popular, pues se ha perseguido esa corrupción, se ha seguido luchando, los jueces, o la justicia está funcionando, y por supuesto esa independencia de los jueces, que son al fin y al cabo los que tienen que juzgar, o los que tienen que dictar, si estos presuntos casos son constitutivos de delitos de corrupción o no. Desde Ciudadanos, ¿cómo se ve la cosa? Que también nos toca. Sí, algo nos toca. Ha habido uno, por lo menos uno de Panamá, ha tenido que dimitir. Pero nosotros no tenemos que esperar a que nos pidan la dimisión, nosotros, como cualquier cargo político que se ha presentado, hemos firmado una carta ética financiera que nos obliga a dejar el cargo, en caso de que cargo político y cargo también dentro del organigrama del partido, en caso de que tengas algo, pues como es esta gente, ¿no?, como ministro que no se acordaba dónde estaba, o como este buen hombre, ¿no?, este diputado, pues que tenía una sociedad con su hermano, ha estado viviendo en Panamá y, bueno, pues él ha creído oportuno que va a hacer daño a Ciudadanos y lo deja, dimite voluntariamente. No se le obliga ni se le pide, tampoco. Esa era la segunda pregunta. Antes estábamos con el tema de manos limpias, ya os va. ¿Qué opinión? Pues lo de manos limpias, pues bueno, todos los días nos sale un caso nuevo, ¿no?, quizás estamos esperando a ver quién toca o que a mí se me cae, bueno, pues la imagen que tenía de manos limpias, ¿no?, funcionarios que defendían casos que incluso los jueces, incluso los políticos no apostaban por ellos, ¿no? Y ahora vemos que, bueno, pues se le acusa de organización criminal y de extorsión, pues es un caso grave, yo creo también. ¿Podemos? Podemos. Podemos, sí, Podemos. Bueno, un poco en la línea de lo que están señalando los compañeros. En algunas cosas en desacuerdo con Carolina, porque decir que esto no es una cuestión de personas. Manos limpias nos ha denunciado Podemos. Manos limpias nos ha denunciado en varias ocasiones y hay que recordar que todas esas querellas han sido archivadas y, bueno, otras disparatadas que se han dedicado a presentar, ¿no?, llegando a denunciar a los lunis por hacer o por poner en escena una boda de dos personas homosexuales o, bueno, otro tipo de querellas un poco estrambóticas, digamos, ¿no? Incluso intentar poner una querella contra todo el 15M. Bueno, yo creo que un poco lo que has dicho tú, ¿no? Manos limpias, pues, ha venido a demostrar al final que es una organización criminal y que, por lo tanto, pues, sus querellas no han sido lo suficientemente creíbles en algunos casos y que, por lo tanto, espero que aquellos que precisamente han estado utilizando esas querellas para meterse con partidos o con personas, pues, bueno, se pueda ver ahora que no era demasiado serio lo que estaba sucediendo ahí, ¿no? Y respecto al resto, pues, y aunque ahora entremos en materia, pues, lo de la corrupción, efectivamente, estoy con Antonio. ¿Dónde está el nivel ya de aceptación y de poder absorber de la ciudadanía? Es vergonzoso, ¿no? Yo estos días comento con compañeros, con familiares, con amigos y la gente todavía sí que se indigna, Antonio, sí que se indigna y sí que todavía tienen capacidad de sorprenderse, que creo que, perdón, no la debemos perder. Pero sí que, por otro lado, claro, ¿qué tipo de lecciones estamos dando a aquellos, estos patriotas que decías tú, que muchas veces por gritar más que son patriotas o por llevar más pulseritas? No, el patriotismo se muestra en la declaración de la renta y no todo es una cuestión de si es legal o ilegal. Yo creo que en la política y en la vida misma hay una cuestión que tiene que ver con la ética y lo que se ha demostrado aquí es que no son personas. ¿Dónde está el número exacto para decir que no son personas? Que ya es estructural lo que sucede en ciertos partidos. Yo creo que eso ya no cuela, ya no cuela, Carolina. Esto de que son personas o son solo manzanas podridas. Esto ya empieza a ser todo el saco podrido. La lista es que es interminable, o sea, es interminable. El rato, Mario Conde, el alcalde de Granada, uno no, dos de Ciudadanos. Mario Conde no es del Partido Popular. Bueno. No lo metas en el mismo saco porque no procede. Bueno, no procede. Bueno, es banqueros, es presidente, es de juntas, es alcaldes, alcaldes, ciudadanos, que si está en la regeneración que hay que esperar o los que vienen a regenerar el país, cuando llevan dos casos, no uno, bueno, es sorprendente. De manera que podemos también nos tiene que aclarar algún día, el dinero de Irán y el dinero de otros países que, bueno, que no se sabe. Sí, aclararlo es muy sencillo. Es hablar de una financiación cuando era un partido que todavía no estaba ni montado y cualquiera que tenga sospechas, nosotros animamos, invitamos a que vayan a la justicia y pongan las querellas, las denuncias, que tengan que poner, de momento, cuatro o cinco querellas, han sido todas y cada una de ellas archivadas. Bueno, hablaremos de ello en su día. De momento el único partido que sí que se ha demostrado su financiación ilegal es el Partido Popular, de momento. Bueno, está todavía, tampoco está demostrado, o sea, no están condenados por ello. Está demostrado. No están condenados por ello, pero bueno, que en cualquier caso no es el tema de hoy. David Gómez, donde quieras, valoración. Bueno, pues más que manos limpias, resulta que aquellos que pretendían ser el azote de la corrupción en este país y el azote de la corrupción en la sociedad española, al final, según parece, según la investigación de la policía y del Poder Judicial, eran, más que manos limpias, eran manos sucias. Porque tenían más bien una trama organizada en torno a un concepto que viene reconocido en la Constitución, como es en el artículo 125, como es la acusación particular, como es un derecho de todos los ciudadanos a personarse en esos asuntos judiciales, y lo habían convertido en una industria mafiosa basada en la extorsión, según apuntan las investigaciones. Yo lo que quiero es romper una lanza a favor de la sociedad española, yo creo que la sociedad española, y ahí entramos también en la clase política. En este país hay miles de políticos y de políticas que se levantan todos los días, que hacen su trabajo, que van a los ayuntamientos, que van a las cortes, que están en los gobiernos, y que sacan adelante medidas para que esta sociedad pueda progresar y pueda mejorar. Y esta sociedad española, porque haya una serie de casos que salgan en los medios de comunicación, no significa que la corrupción esté extendida a todos los niveles. Hay mucha gente honrada y hay mucha gente que trabaja todos los días por sacar esto adelante de una forma honesta. En ese sentido, es lo que te comentaba, yo quiero romper una lanza en favor de la sociedad española. Es cierto que todos los días prácticamente nos desayunamos con un caso de corrupción que siempre apuntan en la misma línea, y lo que no entiendo, Carolina, es que intentes apuntarte los méritos de la policía, de una excelente policía, de una excelente guardia civil, de la fiscalía y del poder judicial, que están haciendo una gran labor. El caso de la investigación de Ausbank y de Manos Limpias llevan 10 años. Es decir, empezó en la época de José Luis Rodríguez. Sí, sí, sí. O sea, hay que decir que no... Sí, sí, pero tampoco es cuestión de que te lo apuntes como un éxito al gobierno en funciones. Te podrás apuntar los éxitos que queráis en vuestro gobierno en funciones, que ya vemos ahí los papeles de Panamá, el éxito que están teniendo, ¿no? Pero, desde luego, la labor que está haciendo la policía y el poder judicial hay que reconocérselo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, como decía, a esos jueces y fiscales que están trabajando tan duro por acabar con esa lacra que es la corrupción en nuestro país. Fernando Amo, ¿nos vas a recomendar un libro? No. ¿Cómo pasar de largo de la corrupción y no verse salpicado por ahí? En el intento. No, pero bueno, un libro no, pero algún ciclo de cine de barrio pues sí que nos vendría bien, ¿no? Porque, sobre todo en este caso de Manos Limpias y de Ausban, yo es que cuando ayer en el telediario veía a uno de los dos, no recuerdo muy bien cuál, decir que había invitado a la policía a que visitara su oficina, que lo dijo en el telediario, pues es que a mí me parecía estar viendo a ozores o a pajares en los vingueros, ¿no? O incluso un poco más en el pasado a Tony Leblanc y a Lina Morgan, pues no sé si en una que se llamaba Los ladrones somos gente honrada o una cosa así, ¿no? Y eso es que es una España muy triste. Yo creo que merecemos una España más moderna, ¿no? La España que, por ejemplo, consigue reducir las víctimas de tráfico en cuatro o cinco años concienciándose, o sea, que el país sirve, el país vale, ¿no? O la España que es líder en los trasplantes de órganos, ¿no? Eso demuestra que si nos lo tomamos en serio las cosas, sabemos hacer las cosas bien, igual que cualquier otro país del mundo, europeo y avanzado. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomarnos en serio este tema de la corrupción, de la corrupción y de los corruptores, ¿no? Y empezar a tomar medidas en serio para acabar con esto. Y, bueno, si quieres, en la segunda parte, pues apuntamos alguna medida, ¿no? Que puede ir, pues, para que el tema este de la corrupción, pues, se encamine como se encaminó por los accidentes de tráfico en su momento. Había tiempo que íbamos a una discoteca y todos nos alardeábamos de poder beber contentillo y ahora, desde luego, a nadie se le ocurre. Y es porque la sociedad cambia si se conciencia. Yo voy a dar una idea. Seguro que hay algún empresario viéndonos. A lo mejor vosotros me decís que sí o que no, no lo sé. ¿Cárceles públicas o privadas? Porque es que yo creo que vamos a necesitar plazas y a lo mejor es un desahogo para la administración pública el hacer cárceles privadas. No lo toméis a broma. Hombre, en Estados Unidos, que hay un modelo carcelario de eso, pues lo que ha provocado es que Estados Unidos sea el país avanzado con más presidiarios del mundo, con unas tasas... Bueno, es que también tiene 300 millones de habitantes. No, no, me refiero en porcentaje y sobre todo en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la justicia de menores. La situación en Estados Unidos, en el régimen carcelario, es realmente dantesca y penosa. O sea, si convertimos también la lucha contra la delincuencia en un negocio... No, contra la corrupción. Yo decía cárceles para corruptos, privadas. Ya la hay, Soto del Real, que se ve que no se acumulan allí a todos. Bueno, señores, el ministro Soria. Bueno, yo quería decir, antes del ministro Soria, el tema este de urbán y más o menos limpias, que bueno, todas las corrupciones son delegnables, porque significa infringir alguna norma jurídica de nuestro país, pero es que en este caso va más allá, porque son los teóricamente justicieros los que representaban al pobre ciudadano que se enfrentaba entre esa gran estructura que puede ser un banco o una institución como los salvadores. Tranquilo, que aquí estoy yo, que te voy a representar y voy a sacar adelante tu problema. Y resulta que no solamente era eso, sino que tenía una trama de extorsión. Se ha demostrado que mano limpia era el brazo jurídico de Ausban y que lejos de estar en contacto con los ciudadanos, con los teóricamente débiles, se ponían en contacto con los propios bancos, para decir, señores, yo retiro esta denuncia, si usted me da a cambio, pues tal cantidad. Además, lo encubrían, tienen como pantalla operaciones de publicidad. Pero claro, la pregunta del millón es que hay corrupción. Si tú eres una entidad financiera, y es donde viene lo grave, lo grave que yo veo, si tú eres una entidad financiera, y te llega un señor y te dice, o me pagas, o no retiro la denuncia, o una de dos, o porque realmente digo, este tío va a ganar el juicio, con lo cual... No, si no sabes eso, Chema, se suele decir que el dinero es muy miedoso. Y aunque realmente al final de un proceso largo, generalmente, tú llevas la razón, pero durante todo ese tiempo, pues la entidad financiera X ha estado en los medios de comunicación. Y lo que no quiere es absolutamente nada. Aunque sepan que realmente van a tener razón. Es lo peor que puede tener un banco. Pero es que hemos llegado, además, claro, a la institución... Tenemos pruebas de dinero aquí en Castellano. ...más importante de este país, según la Constitución, que es la Casa Real también, es decir, que llegar hasta el punto de que, en el caso de Nos, propongan a dos entidades financieras, seis millones de euros, para retirar la denuncia, en este caso de la Infanta, pues ya es que, en fin, no se puede ir más allá, si no se me ocurre. Por eso digo que todas las corrupciones son delegnables, pero luego hay otras que se les añade pues un ingrediente más de tipo hasta moral, ¿no? Que ya... Que es el colmo de los colmos. Efectivamente. Es el colmo de los colmos. Solo un apunte, hay que recordar a la gente, porque decías, esto se comenzó con el gobierno de Zapatero, bueno, no sé exactamente cuándo comenzó, pero sí que hay que recordar que en el 2005 Ausbank fue expulsada del registro total de consumidores, precisamente porque ya se veían algunas irregularidades y fue al poco tiempo de que comenzó a gobernar el Partido Popular y Rajoy cuando se volvió a incluir en este registro y, por lo tanto, pudo volver a tener acceso a subvenciones. O sea, que es aún más grave, Antonio, porque estamos hablando de que es una organización criminal que ha tenido la connivencia o ha estado subvencionada con dinero público. Entonces, bueno, es grave. Es grave este tipo de cuestiones. ¿Con qué cara le explicamos a los ciudadanos lo que están haciendo sus gobernantes, ¿no? Y que no hay control respecto a estas cosas. Entonces, bueno, como decía Fernando, luego podemos apuntar medidas. Yo no creo que pase por que haya más cárceles. Como decíamos antes, creo que viene de hace ya 10 años. Porque sí que había sospechas, pero, hombre, en este país, como en cualquier país de indecente, hasta que no tienes las pruebas, no puedes lanzarte tampoco a la piscina, ¿no? Es decir, pues, en medio de comunicación, pues efectivamente tenían denuncias, comentarios, pero no te vas a lanzar, insisto, a la piscina si no tienes unas pruebas que realmente te respalden, ¿no? Si no harías... No, pero desde luego, detrás de manos limpias siempre que salía había algo que no fallaba. Chiriaba, ¿no? No cuadraba, chiriaba siempre. Y ahí el problema ya no es que te planteen un pleito a una entidad financiera o a un particular, sino el problema hasta que se resuelve el pleito, el estigma social que te supone, haber sido imputado, encontrarte todos los días en los medios de comunicación, salir de tu casa, que te saluden tus vecinos. Me imagino que habrá gente que ha preferido pagar antes que verse en manos de esta gente. Claro, además que son expertos en meterte dentro del lío, ¿no? Luego ya vamos a publicidad, pero yo aviso a navegantes. Es decir, ¿sabéis lo que nos pasa en España? En España, cuando nos vemos agobiados, necesitamos luz de Francia. Cuando nos vemos agobiados, necesitamos recursos de otros países. ¿Qué os apostáis a que, como sigamos con tantos casos de corrupción, necesitamos cárceles europeas para mandar allá a los presos? No, no. Y encima, a pagar más. Y ya sería el colmo. Bueno, Inglaterra ya tenía barcos presión. Bueno, era una broma, vamos a publicidad, pero al oro, porque la cosa está muy malita. Volvemos dentro de un instante.